Paclitaxel Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar de Paclitaxel, lo que un paciente debe saber. Este es el temario, Paclitaxel, generalidades, los efectos secundarios más comunes y una serie de preguntas frecuentes que, como su nombre lo indica, son frecuentes entre los pacientes que nos ayudan a clarificar ciertos puntos. Primero, que es el Paclitaxel, que es una droga contra el cáncer, que mata las células interfiriendo con la división celular. Se administra por la vena lentamente y requiere de ciertos medicamentos para evitar reacciones durante la administración. La administración se llama infusión, entonces para evitar reacciones infusionales. Estos medicamentos son esteroides antihistamínicos tipo 1 y antihistamínicos tipo 2, como la dexametasona, la hidroxicina y la ranitidina, respectivamente. No son los únicos, puede haber otros diferentes. ¿Cómo se administra? Se puede administrar con esquemas semanales, que básicamente se pueden ilustrar con la siguiente caricatura. Aquí está la flecha del tiempo en amarillo. Y colocamos unos días, el día 1 a los 8 días el día 8, a los 15 días el día 15, así sucesivamente. Y se administraría el Paclitaxel en el día 1, en el día 8, en el día 15. Por decir algo, si arranca un lunes, sería un lunes, el siguiente lunes y el siguiente lunes. Eso que ocurre en esas tres semanas se llama un ciclo. En el día antes de iniciar el segundo ciclo, sea antes del día 22, se hace un examen de sangre y se evalúa si el paciente está en condiciones de continuar con el tratamiento. Y se inicia, si todo está bien, el ciclo 2, que es de nuevo 1, 8 y 15. Otra forma de administrar es igualita a la anterior, pero en la que se descansa en el día 22 y se inicia el ciclo A en el día 29. O sea, el segundo ciclo no arranca, sea las tres semanas, sino que arranca las cuatro semanas. Su médico decide cuál de las dos es la mejor para usted. Eso depende esencialmente de la enfermedad y de las necesidades de su situación clínica individual. Hay veces en que el paclitaxel se mezcla con otras drogas y estas drogas pueden darse cada tres semanas, como en este primer caso. En el día 1 se dan las dos drogas y en el día 1 del segundo ciclo se dan las dos drogas. Y las otras infusiones semanales se dan con solo el paclitaxel. De igual forma puede ocurrir con esquemas cada cuatro semanas, en donde se puede dar la droga también semanal, las dos drogas en forma semanal. De nuevo, eso depende de las necesidades suyas que son establecidas y que su médico es el que da respuesta a cómo se debe dar. Otros pacientes reciben paclitaxel cada tres semanas. Cada tres semanas es que la dosis completa de paclitaxel se recibe en el día 1 y la siguiente se recibe en el día 22, o sea, al inicio del segundo ciclo. Eso se llama el paclitaxel trisemanal, que es cada tres semanas. O, de nuevo, dos drogas cada tres semanas también. De nuevo, cuál esquema es el apropiado para usted, eso lo establece su médico. ¿Qué pasa cuando uno va a recibir tratamiento? Pues se llega a la unidad de la quimioterapia, unas ciertas indicaciones que uno debe tener, una ropa cómoda, venir desayunado. Lógicamente traer los exámenes de laboratorio porque la enfermería va a pedir estos resultados para estar seguros que sus defensas están bien. Y el consentimiento informado. Hay que entender que los exámenes son importantes a partir del segundo ciclo, en el primer ciclo no siempre son importantes. Consentimiento informado es un aspecto fundamental, o sea, todo paciente que va a recibir tratamiento con esto debe saber qué es lo que está recibiendo y debe estar totalmente de acuerdo en recibirlos. Si eso no sucede, asegúrese que le expliquen bien a qué se está metiendo. Dos, debe canalizar las venas por parte de la enfermería. Y tres, se administra la premedicación, esas drogas que hacen que sea más seguro la administración de la quimioterapia. En el caso del paclitaxel son los esteroides y los antihistamínicos tipo 1 y tipo 2. Con frecuencia se adicionan drogas para los náuseas y el vómito. Posteriormente está la administración del paclitaxel propiamente y esta, recordamos, es una infusión que es lenta. Una infusión lenta de 1 a 3 horas. Y después la administración de otros medicamentos se aplica. La infusión puede, esta infusión de otros medicamentos es variable. Si nosotros más o menos hacemos un análisis de los tiempos de cada uno de estos procesos, nos damos cuenta que esencialmente usted puede estar pensando en que va a tener unos 30 minutos para este proceso, 15, 45 minutos para estos dos procesos, entre 1 y 3 horas para la infusión del paclitaxel. Y la administración de otros medicamentos también toma su tiempo. O sea que usted debe planear que aún la más corta de las infusiones del paclitaxel le va a tomar por lo menos 2 horas y media. Y muy probablemente le va a tomar muchas más horas. O sea que vaya relajado o no, esté de mucho afán, porque es una cuestión que puede tomarle un cuarto de día o más. El paclitaxel semanal versus cada 3 semanas pues tiene diferencias. El semanal, la dosis más baja por infusión, pero si uno asuma las cantidades de miligramos que recibe en el ciclo, es un poquito más que cada 3 semanas. La infusión puede ser dada en una hora por la vena. Hay veces en que es mejor tolerado, la mayoría de las veces, pero puede aumentar un poquito lo que se llama el hormigueo de manos y pies, lo que nosotros llamamos neuropatía periférica. Y como en el anterior, como en el otro, también se puede combinar con otros medicamentos. Cada 3 semanas es un poquito distinto. Las dosis son más altas por infusión, pero más bajas en el curso de todo el ciclo. La infusión no es de una hora, sino que es de tres horas y puede causar otras toxicidades más grandes. Puede causar más fatiga, puede causar más toxicidad a la sangre y un poquito de menos neuropatía periférica y también se puede combinar con otros medicamentos. Recuerden que la decisión de qué tipo de esquema se utiliza pertenece al ámbito de la experticia de su médico tratante. Vamos a hablar ahora un poquito de los efectos secundarios más comunes. Tal vez el más dramático para todo el mundo, incluso hombres y mujeres, es la caída del cabello. Esta ocurre en esencialmente todos los pacientes. Tiene una temporalidad variable. Algunas personas les cae el mismo, otras personas demoran 6, 8 semanas en que se les caiga. Y puede incluir la caída de cejas y pestañas. La caída del cabello es transitoria, pero puede tardar meses en recuperarse. La otra toxicidad es que puede haber dolores en las articulaciones, en los huesos y en los músculos, usualmente en los segundos, terceros días después de la administración. Es transitorio y usualmente es más severo en las primeras administraciones que después. Y puede haber hormigueo de manos y pies. A diferencia de los dolores articulares y de huesos y en los músculos, tiende a ocurrir a medida que se van recibiendo más y más infusiones, más ciclos. Y es acumulativo y puede ser transitorio, pero también puede ser severo e incluso puede ser definitivo. De tal manera que siempre debe informar a su médico si es lo que nosotros llamamos neuropatía periférica, que es ese hormigueo en manos y pies, una sensación incómoda en las manos y en los pies se va volviendo molesto y le está impidiendo hacer cosas. Entonces, en general, uno le recomienda a los pacientes cuando tienen los dolores articulares y en los huesos que puede tomar acetaminofeno, cosas de esas, o ágil, pero pues lógicamente pregúntele a su médico si eso es apropiado para usted en un momento determinado. Como en todos los efectos secundarios, pues tal vez con la excepción de la caída del cabello y los problemas de las uñas, debe informar al médico si es severo. Otro de los efectos secundarios común es la disminución de las defensas. Por eso es que es importante que se haga el ciclo, que se haga el examen de sangre antes de cada ciclo, antes de cada tres o cada cuatro semanas, dependiendo de cómo sea el ciclo de quimioterapia, pues si las defensas no están listas, se debe proceder a aplazar la administración de la quimioterapia. Esto es demasiado importante y esencialmente no hacerle caso a eso es convertir una cosa que es muy segura en una cosa que puede ser peligrosa para usted. Entonces, el examen de sangre hecho uno o dos días antes de la quimioterapia es su pasaporte para una administración segura de la quimioterapia con paclitaxel y otras drogas. Otro efecto común es debilidad o fatiga. Esto es importante, puede ocurrir, no se asuste si le pasa, pues es usualmente transitorio. Otra toxicidad frecuente es el edema de miembros inferiores o hinchazón en paclitaxel por razones que no nos es totalmente claro. Puede causar edema de los miembros, o sea que se hinchan los pies. Eso hay veces puede hacer que la persona no le quepan los pies en los zapatos y tenga que andar en sandalias y ese tipo de cosas. Eso es transitorio, pero hay veces que puede ser molesto. No debe ser confundido con esa hinchazón localizada que ocurre en una pierna que es totalmente asimétrica, o sea, en una de las dos piernas muy severa que es de trombosis venosa, entonces si ustedes ven que no son parejitas la hinchazón o que hay una que es extraordinariamente grande, por favor consulte a su médico para que le ayude a tomar la conducta que se necesita para descartar que no vaya a ser una cosa más compleja. Puede haber cambios en las uñas, los cambios en las uñas con el paclitaxel pueden incluir caídas de las uñas, puede ser transitorio, pero puede tardarse meses en recuperarse y esto es algo que puede ser molesto para algunos pacientes, pero fundamentalmente es algo que no implica, no reviste ninguna gravedad. Efectos muy raros, son realmente muy raros, pero tal vez la que hay que tener más presente es las reacciones durante la infusión, que pueden ir desde un mareíto hasta la caída de la presión arterial e incluso una pérdida de conocimiento. Esta es una de las razones por las cuales se debe hacer la premedicación con estos agentes que ya mencionamos previamente y por eso es que se debe administrar lentamente el paclitaxel y por eso debe hacerse en un lugar con entrenamiento para manejar este tipo de situaciones, una sala de quimioterapia. Como todas las drogas que bajan las defensas puede haber riesgo de infecciones y pues hay que mencionarlo, no es que nos ocurra con frecuencia, pero puede pasar, de hecho no recuerdo la última persona que haya fallecido por la infusión de paclitaxel, pero digamos que técnicamente está descrito en la literatura que hay muerte, que es extraordinariamente rara, pero posible como con todos los medicamentos. Aquí tenía una lista tentativa de las cosas que digamos preguntan con frecuencia a los pacientes sobre la caída del cabello, cambios, las uñas, frecuencia de los exámenes de sangre, hinchación de los tobillos, que yo creo que con lo que llevamos de la presentación están razonablemente claros. Quedan estas otras preguntas que son frecuentes que yo quiero responder. Primero, el lagrimeo. En general el lagrimeo con las quimioterapias es por la resequedad de las mucosas y usualmente no requiere intervención y es transitorio. Puede haber resequedad de otras partes del cuerpo con sus síntomas respectivos, incluyendo la piel. La resequedad de piel frecuentemente se asocia a prurito o sensación de rasquiña. El olvido. Normal que suceda. Las personas que están en quimioterapia usualmente tienen la copa llena, la vida les cambia un poquito porque tienen este programa que no lo estaban planeando, usualmente vienen de una cirugía o van para una cirugía. Realmente es un momento difícil y la concentración se vuelve complicada. Además, existe una complicación que se llama el chemo brain, que es el cerebro de la quimioterapia, que puede asociarse a olvidos más severos. No es común que suceda, pero puede ser grave. Ese es el tipo de situaciones en donde la persona tiene las llaves en la mano y es buscando las llaves por toda la casa. Yo personalmente no estoy en quimioterapia y me pasa eso todos los días cuando salgo del trabajo, pero los pacientes míos con quimioterapia parece que los sufren con mucha frecuencia. La ansiedad, pues lógicamente es normal hasta cierto punto. Eso puede facilitar el síntoma anterior, el olvido. Hay veces en que la ansiedad limita funcionalmente a los pacientes y es bueno que tengamos ayuda psiquiátrica. Yo personalmente pienso que la ayuda psiquiátrica es muy útil en situaciones en donde la ansiedad interfiere con la vida normal de las personas. Con respecto a la dieta, realmente no hay una recomendación específica para la dieta. Lo que sí es frecuente con esta droga es que puede haber cambios en el sentido del gusto. O sea, cosas que antes les sabían bueno, pueden ahora no saberles tan bueno. No hay ninguna prohibición expresa para ningún medicamento, en ningún alimento y esto debe ser entendido. Con respecto al ejercicio, se puede hacer ejercicio a voluntad, esencialmente tal vez la única limitación que yo le pongo a mis pacientes son los ejercicios extremos o ejercicios de deportes de contacto donde existe la posibilidad de un choque, un impacto a grande velocidad entre la persona y un objeto u otra persona. Y pues eso, especialmente en los momentos en los que están más bajitos las células de la sangre, como las plaquetas, pueden inducir sangrado. Sin embargo, pues digamos que el ejercicio normal de la caminada, la bicicleta estática, de pronto un trote o alguna situación con tenis o ese tipo de cosas, probablemente se puede hacer siempre y cuando la persona se sienta con ánimos para hacerlo. Con respecto al sol, lo normal, en general uno no recomienda a nadie, ni en quimio ni fuera de quimio, más de 10 minutos al día y siempre utilizan un protector solar, especialmente en el trópico donde nosotros vivimos. Normalmente no hay una particular fotosensibilidad, o sea, una reacción grande con el patritaxel a la luz. Esto ocurre con otras drogas como la doxorubicina, la quimioterapia roja, que también se utiliza con frecuencia en pacientes que también reciben patritaxel. Pero en el patritaxel no es tan común. Con respecto a las palpitaciones, estas pueden ser comunes durante la quimioterapia. Lógicamente, si hay palpitaciones con pérdida de conocimiento o con un mareo muy importante, usted debe informar a su médico para que le haga los estudios pertinentes. ¿Cuándo se debe contactar al servicio de oncología? Esencialmente, pues lógicamente usted debe contactar al servicio cuando tenga alguna inquietud o duda que no esté adecuadamente resuelta. Es mejor que le digan, es mejor que usted haga una llamada inútil que probablemente no era muy importante a que deje de hacer una llamada que era esencial que hiciera. O sea que si usted tiene una duda, sea la que sea, mejor póngase en contacto con nosotros y nosotros debemos resolverle su inquietud. Sin embargo, yo espero que con esta presentación que estamos teniendo, usted tiene un ámbito más o menos de que cosas son relativamente normales y que cosas son fuera de lo normal. Pero lo que sí es claro es que si usted tiene fiebre definida como más de 38 grados Celsius en el termómetro, esto la fiebre es una cosa que se mide con una cosa que se llama termómetro, no es algo que uno siente, sino que se mide y esto es importante. Si usted tiene fiebre, documentela y sobre todo cuando es la segunda semana después de iniciado el ciclo, recuerde, el día 1 es el día que se inicia el ciclo, el día 8, entre el día 8 y el día 15 es que usted está más vulnerable con respecto a las infecciones porque es cuando más bajitas están las defensas. Si usted hace fiebre ahí, usted tiene que presumir que no tiene manera de protegerse del germen que le esté causando la fiebre y debe hacerse un examen de sangre para documentar que tiene defensas suficientes y si no las tiene, se debe pensar en manejo, incluyendo hospitalización para que reciba antibióticos apropiados mientras se le mejoran sus defensas. Otra razón para contactar servicios es cuando hay diarrea con sangre o más de 10 deposiciones por día, 10 deposiciones por encima de las normales, estas diarreas que pueden causar deshidratación, debemos consultar vómito con sangre o más de 10 episodios por día. De nuevo, el vómito con sangre o con más de 10 episodios por día, pues no es lo normal a pesar de que las quimioterapias pueden causar vómito, esta en particular no causa tanto vómito y aunque lo causare, no se espera que tenga 10 episodios por día o más porque esto puede causar deshidratación, también puede requerir de pronto la hidratación por vía parenteral, o sea, por la vena. Si usted está totalmente debilitado y no es capaz de caminar en la silla o en la cama por debilidad en las piernas, no por fatiga, sino que simplemente la fuerza de las piernas no le da para pararse de la silla o para caminar, eso es un motivo para contactar el servicio. Ocasionalmente las drogas que damos para premedicar el paquitax pueden causar una miopatía, o sea, una inflamación de los músculos que se asocia a esto pero también las neuropatías periféricas, los daños en los nervios pueden causar daños en los nervios que eviten que la persona pueda pararse y este tipo de cosas lógicamente debe ser evaluado por un médico específicamente para definir si se puede o no continuar con la quimioterapia. Lógicamente una persona que esté totalmente confinada por la cama por más de 5 días, ¿cierto? O sea, usted recibe la quimioterapia, está más unos un par de días, ¿no? Se levanta mucho, eso es relativamente normal, no hay motivo de preocuparlo. Pero si usted definitivamente lleva un poco menos de una semana y no ha podido levantar cabeza, se la pasa totalmente acostado, pues probablemente es bueno que le pegue una llamada a su médico o a su sistema de tratamiento para que le diga qué hacer en ese caso, ¿sí? Si la presión arterial es baja, menos de 90 sobre 60, también informe a su contacto en servicio para ver qué le dice al respecto. Palpitaciones con mareo, de nuevo, eso pertenece a, si usted tiene, siente que el corazón está rápido y está como medio perdiendo el conocimiento, eso no es normal, eso no es lo esperable de contactar a su médico. Pérdida del conocimiento, lógicamente, eso lo llamamos nosotros síncope, la pérdida súbita del conocimiento, inmediatamente eso suceda, debe informar a su médico o mejor aún ir a urgencias para que le hagan los manejos correspondientes. Y convulsiones, parálisis o visión doble persistente, ¿sí? Esta es la, pues, por supuesto estos cambios neurológicos no se esperan con esta droga y si usted los está teniendo eso requiere de contacto o servicio o mejor aún ir a urgencias para que le manejen, ¿cierto? Si usted tiene dudas, por favor pregúntele a la enfermera del servicio o al médico tratante. No le vaya a preguntar sus dudas a otro paciente, a menos que sea también su médico tratante. Entonces, si yo soy su médico y también soy un paciente, de pronto me puede preguntar, pero si es algún otro paciente, no, no le pregunte. Claramente, los médicos y personales de salud que no son tratantes no saben de esto. Esto es un arcano, ellos saben de lo suyo y usualmente sus recomendaciones son erróneas en la inmensa mayoría de los casos. O sea, yo les recomiendo muy claramente que, a menos que se, en lo que se refiere a este tratamiento, quienes sabemos somos sus médicos tratantes y nuestro equipo que es el de enfermería, el personal de enfermería del servicio que usualmente es extraordinariamente bien capacitado para resolver la mayoría de las dudas. Si usted es paciente mío, ¿cierto? De Mauricio Lema, puede contactarme por esta página que está ahí, que es DrLema, por SohoSites.com. Si usted no es paciente mío, lógicamente no le voy a responder sus preguntas. Esta imagen es por, esta presentación es por Mauricio Lema y es creado específicamente para mis pacientes, así como los pacientes de la clínica Soma y la clínica de Oncología Astorga, así no sean mis pacientes en Medellín. Eso no significa que otra persona no pueda ver el video y de pronto sacar sus conclusiones, pero lo que yo quiero decir es que esta es mi posición con respecto a mi recomendación a pacientes, que puede ser o no similar a la de otros médicos, y lógicamente yo me responsabilizo por mis pacientes, no puedo responsabilizarme por los pacientes de otros médicos. Gracias.